Hola, yo soy Pequeña C y hoy hemos recibido una gran invitación por parte del Centro de Negocios OnniLight. El Centro de Negocios OnniLight nos invita a que conozcamos la nueva marca cosmética Zaytú. Una marca que está incursionando en el mercado y que promete dejar este rostro transformado en el rostro de muñeca. ¡Vamos! En este momento, Doña Amanda nos da una excelente bienvenida y nos empieza a mostrar los productos de la marca Zaytú. El Centro de Negocios OnniLight acaba de decirme que si quiero comer empanadas grasientas, después tome los productos OnniLight que me ayudarán a expulsar toda la grata. ¡Tome nota, querida! Hola y hemos llegado hasta la Tea Party donde nos van a enseñar a hacernos una autolimpieza facial con la novedosa línea completa de la línea Zaytú. En este momento nos vamos a aplicar el gel antibacterial. ¿Es para las manos? ¿Es para las manos? En este momento vamos a ponernos esto. Usted como es pobre, en su casa no lo tiene, pues puede utilizar otra cosa. Y la marca nos ha regalado o sequeado este hermoso adelantar que luego le va a servir para ir a cenar a un restaurante muy cachezuda. ¿Y estos productos son costosos o son asequibles? Doña Amanda nos dice que estos productos son completamente asequibles. Usted si no tiene dinero, si os dejan cajosa, puede sacarlos, que dan muy buen crédito. También nos dice que estos productos ella los usa hace 20 años y se les nota. Hemos llegado hasta la parte favorita en la cual la marca también promociona galletas. Nos consienten muy rigidezísimas con nuestras grandes bebidas naturales de la marca Omni Life. Tengo la carita como un bebé, como un bebé muerto. Ahora nos aplicamos el esfoliante para ser más bella. La caña nuca. El éxito para quedar bien es que no se atacaña con el producto. Voy a probar todos los productos de Omni Life. Empresaria Omni Life nos enseña un ejercicio de respiración en el cual nos hace que inhalemos un montón de ácaros y bacterias. ¿Por qué nos hace eso, Doña Amanda? ¡Muere, bacteria! ¡Muere! Este producto sirve para muchas cosas, pero también sirve para lubricar. Seitu ha cambiado mi vida. ¿Qué es lo que ellos quieren tener una vez? Ana, ¿también? ¿O si quiera? También. ¿Deme dos? Vencido. Me siento muy feliz y realmente la tecnología cosmética de los productos de Seitu puede llegar a cambiar mi vida. ¡Vamos! ¡Vamos!